La Cruz Roja Colombiana, con el apoyo de la Cruz Roja Alemana, Noruega y Holandesa y la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, presentan el proyecto Dipeco 8 Norte de Santander. Muchos riesgos de desastre son propiciados por el mismo hombre, como cuando se construyen zonas no seguras, en terrenos poco estables, en laderas o muy próximo a los cuerpos de agua. En cualquier parte del mundo, todos tenemos algún grado de vulnerabilidad. ¿Reconoces cuáles son las más próximas a ti? El departamento de Norte de Santander se encuentra asentado en una zona de riesgo sísmico y de terrenos propensos a los deslizamientos. Se presenta un alto índice de concentración de población en sus cabeceras municipales, lo que ha generado un crecimiento sin organización territorial que hace que muchos terrenos sean inestables. Todos somos parte fundamental de la gestión del riesgo de desastres. Contar con la información necesaria nos permitirá organizarnos, ayudar a quienes más lo necesitan y tener comunidades unidas para salvaguardar las vidas. Gracias al proyecto de IPECO 8, la comunidad de San Bernardo de Bate y de Toledo está mejor preparada. Se están beneficiando a 10.160 personas, 200 familias con planes familiares de emergencias y al público en general, sensibilizándolos en el tema porque todos debemos ser sujetos activos en la gestión del riesgo. Entre todos lograremos comunidades más unidas y vidas más seguras. Tú también puedes reducir los riesgos de desastres. Lesastres Gracias por ver el video.